Sinceramente tenemos que rendirnos ante la habilidad política de la que sin duda va a ser la líder occidental más destacada en los próximos años. Nos referimos por supuesto a Giorgia Meloni. La italiana sabe combinar a la perfección el cumplimiento de las promesas electorales, su batalla cultural con el pragmatismo en la gestión y la búsqueda de los objetivos para avanzar progresivamente en el cambio que Europa tanto necesita. La italiana ha protagonizado una jugada maestra. Aprovechando su tirón electoral en Italia se ha presentado como cabeza de cartel en las elecciones europeas de todas las circunscripciones avisando de que luego renunciará. Lo hace para optimizar los resultados y poner contra las cuerdas al grupo popular europeo para que se aleje de los pactos con los socialistas, algo que ya ha deslizado la propia Ursula von der Leyen cuya continuidad dependerá de Meloni más que nunca tras el 9 de junio. La jugada ha descolocado por completo a los socialistas y en España se ha desatado la rabia en el PSOE aterrorizado por el cambio que llega a Europa. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio. No dudéis ni por un momento que después del 9 de junio estaremos asistiendo al nacimiento de una nueva Unión Europea en la que el socialismo implicado de forma tan grosera en los sobornos de Qatar y de Marruecos, unos delitos de los que hemos visto, solo un mínimo porcentaje de lo que puede haber tras la extraordinaria lentitud de las investigaciones va a perder su protagonismo tan destacado de las últimas décadas. La nueva estrella europea, el nuevo gran referente de la Unión va a ser sin duda la italiana Giorgia Meloni que parece ir siempre un paso por delante de los demás. Eso se llama habilidad política. El crecimiento del grupo conservadores y reformistas en el que está incluido Vox, el partido de Abascal puede ser exponencial. Junto al grupo que encabeza Marine Le Pen, se van a convertir entre ambos en la primera fuerza europea. Muy destacados ante esa nueva realidad sociológica, Von der Leyen que aspira a seguir en su cargo tras el 9J ya avanzado de que puede dejar colgados a los socialistas desatando una oleada de reacciones en España, por lo que va a afectar a un Sánchez que sigue teniendo esa fecha el 9 de junio como decisiva para evaluar las posibilidades de su continuidad. Toda la prensa sanchista recogía ayer el aviso de Von der Leyen su disposición a pactar con el grupo de Meloni. Aterrorizados ante esa posibilidad, Von der Leyen mantiene la puerta abierta a Bartaco del grupo de Meloni y Vox, tras las europeas titulaba toda plana, el diario punto es uno de los grandes referentes mediáticos del sanchismo. La candidata del PSOE, Teresa Rivera, ya ha salido a la palestra para decir que la postura avanzada por Von der Leyen es preocupante. El socialismo aún no ha asumido que es una corriente en proceso de extinción en los países desarrollados. España en la excepción continental también verá ese proceso cuando Sánchez tenga que dejar, pero de verdad, Moncloa. Meloni con una inteligencia política inusual se está llevando a Von der Leyen a su terreno y la alemana ya avisa a sus amigos socialistas que han entrado en pánico. Y una vez más amigos, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, suscribiros y no os perdáis el vídeo recomendado.